Esos hombres que tanto los amamos y que nunca se pueden olvidar que nos hacen temblar con su presencia y con una mirada nos pueden desnudar. Y esos hombres por quien lo damos todo golondrinas que vienen y se van que nos hacen sentir como una reina y con su indiferencia nos pueden destronar. Nos mienten, nosotras perdonamos con todo nos vuelven a engañar. Se marchan seguros que esperamos y dejan entre líneas que pueden regresar. Esos hombres son fantasmas que aparecen que están en nuestra vida para bien o para mal que pueden con un beso de nuevo hacer soñar que pueden darlo todo. Esos hombres que nos quieren cuando quieren que nunca nos retienen ni nos dan la libertad pero a pesar de todo difícil es amar si no es por esos hombres. Qué difícil vivir con esos hombres que nos tienen como una propiedad que no quieren saber de nuestros celos y viven exigiendo nuestra fidelidad. Nos mienten, nosotras perdonamos con todo nos vuelven a engañar. Se marchan seguros que esperamos y dejan entre líneas que pueden regresar. Esos hombres son fantasmas que aparecen que están en nuestra vida para bien o para mal que pueden con un beso de nuevo hacer soñar. Que pueden darlo todo. Esos hombres que nos quieren cuando quieren que nunca nos retienen ni nos dan la libertad pero a pesar de todo difícil es amar si no es por esos hombres. Esos hombres son fantasmas que aparecen que están en nuestra vida para bien o para mal que pueden con un beso de nuevo hacer soñar que pueden darlo todo. Esos hombres que nos quieren cuando quieren que nunca nos retienen ni nos dan la libertad pero a pesar de todo difícil es amar.